Buenos días, mucha gente me ha preguntado sobre el tema de la pesca al vivo en relación a las pasturas que consigo. He de decir que la pesca al vivo se dice cuando se está pescando con un cebo vivo, ya sea caballa, jurel, voy a poner por orden de los que a mí más me gustan. El primero que más me gusta es la boga, luego la lisa, la lacha, la caballa y el jurel, con otras especies no he probado porque no me ha parecido adecuado, pero bueno, básicamente lo que más pesco el jurel y caballa, pues con eso, siendo la caballa la reina del vivo, porque me gusta muchísimo más a los peces, a los depredadores. Bien, la pesca al vivo, pues es eso, ponerle un anzuelo o un par anzuelos a un pez vivo con la intención de que siga vivo y entonces yo tengo como un prototipo que me ha ido muy bien, que es este tipo, un anzuelo grande para ponerle en la nariz y otro que le pongo en la cola. Dependiendo del tamaño de los peces, pues pongo este para una caballa grande, más grande no quiero echar porque te puede caer cualquier cosa y este para un jurelillo chico, mediano, jurelillo mediano, también tengo otros dos parecidos para pescar con calamar o con sepia viva, pero vamos a explicar básicamente estos dos tamaños. ¿En qué consiste esto? Pues mira, el bajo de línea, lo primero, el bajo de línea tiene que ser un bajo de línea consistente porque depende de qué especie de pez, la especie de pez, te lo puede llegar a cortar. Si es una anllova, hay gente que usa acerillo, acero, porque la anllova tiene unos dices que cortan, o sea, se engancha de aquí de la boca y éste lo va cerrando. La yampúa también suele cortar los hilos, pero si ya empiezas a usar un 0,60 o un 0,70 de una muy buena marca de flúorocarbono, pues no lo corta tan fácil. De hecho en el último vídeo pesqué una yampúa de 10 kilos y el otro ya tiene el hilo, pero el hilo estaba por aquí en raspado, raspado pero en ningún momento vi que tuviera un corte como para cortarlo. Y entonces yo para abajo de línea uso estas marcas. Este es una marca Yuki. No sé si se verá bien. Este es un Yuki, un 0,60, que aguanta en pelea 36 kilos y en tensión 19, que ya son muchos, en tensión significa a pulso. Y este es otro Yuki, pero este es un 0,70. Quiero decir, si alguno habéis visto el vídeo del atún que me llevó a Salobreña, era un 0,80 de esta marca. No, era un Asura. Entonces ya no uso 0,80 porque yo quiero que rompa. Si es un bicho muy grande quiero que rompa. Porque depende mi seguridad, no sé si llegará a mi vida, pero sí mi seguridad de que el bajo de línea rompa cuando tenga que romper. Por ejemplo, el hilo trenzado que llevo es este. Es un 0,80 de... Bueno, yo lo compré de Aliexpress, pero bueno, un 0,80, perdón, un 0,40 es 80 libras y aguanta 36 kilos. Bueno, 36 kilos me parecen muchos kilos, pero bueno. Pero el hilo este, quiero decir que nunca se me ha roto en mis combates. Siempre se ha roto o un anzuelo, la ancorilla, la ha partido, o la ancorilla, el nudo de la ancorilla ha fallado, que suele fallar. Bueno, suele fallar, porque tiene que romper el fluorocarbono por algún sitio. Pero es importante el fluorocarbono de marca. Luego vamos a hablar ahora de las ancorillas. Las ancorillas yo uso del número 4, estas, para peces pequeños, y del número 2, para peces ya más grandes. Como veis, los tamaños de la ancorilla del 0,2 es considerable. Es una ancorilla que da miedo, vamos. Entonces, y lo más importante de la ancorilla, yo no compro en Aliexpress las ancorillas. Compro muchas cosas, pero anzuelos, ancorillas y merillones, ni se me ocurre. Es la marca Zunzun, comprado en una tienda de pesca. Ya tenemos el anzuelo. El anzuelo, pues también son de, ya tengo aquí las marcas del 4, del 6 y del 8. Del 8 no los suelo usar porque son muy grandes, y no quiero pescar tiburones ni atunes. Entonces uso del 6 y del 4, que son los dos tamaños que más me acepta. El 6 para caballas de hasta 30 o 35 centímetros, y el 4 para caballicas y jureles de 20 o 25 centímetros. Y ahora viene el hilo, los monta así. Ahora montaré uno con trenzado para que se vea la diferencia de color. Y le suelo meter metro y medio de hilo. Hay gente que le mete 3 o 4 metros, pero yo le meto metro y medio. ¿Por qué? Porque yo tengo una caña de 2 metros, y yo quiero que cuando yo enganche la empuñadura, el pez lo tenga a mano, para poderle meter un gancho. Mientras que si meto 2 o 3 metros de hilo, en los últimos metros tengo que coger el hilo a mano, y tú imagínate coger un trenzado a mano, y te tira el pez y te corta los dedos. Entonces yo prefiero metro y medio de hilo máximo. ¿A dónde va el hilo? Va al plomo. Este plomo es de 75 gramos, es una ojiva o una oliva con un agujero en medio. 75 gramos para lo que es una caballa de un jurel. Y este doble que lo tengo, aún no está sin preparar, sin pintar, para hacer curricán al vivo. Que el curricán al vivo lo hago entre 4 y 5 kilómetros por hora. Tengo un motorcillo, pero también se puede hacer a pedales, evidentemente, o a remo. Y es un curricán lento. ¿Por qué? Porque si no el pez sale a flote, se cansa y sale a flote. Entonces este peso hace que vaya el pez a 10 o 12 metros de profundidad y pueda el pez seguir nadando. Es para zonas de rocas y para zonas donde no te interesa estar parado, pues viene muy bien para hacer pesca curricán con pepi. Bien, ya para terminar con el montaje del vivo, el montaje ya se puede decir que se ha terminado. Ancorilla, anzoro e hilo. Hay gente que deja el vivo libre, pero para mí eso es complicado porque al ir en el kayak, según la corriente la deriva, el vivo se mete debajo del kayak. Y claro, si mientras que pesca el vivo, que puedes pescar o no, te tiras 2 o 3 horas, pues ¿qué vas a hacer? Pues nosotros pescamos a jigging. Hacemos micro jigging o jigging medio, jigging ligero, lo que sea. La cosa es que el vivo tiene que estar controlado. ¿Cómo se controla? Pues poniéndolo un peso que lo obliga a estar en la punta de la caña para abajo. ¿Que le lleva la deriva un poco? Pues te lleva, pero siempre lo tienes controlado. Bien, ya hemos explicado lo del plomo, lo que no os hemos olvidado explicar era el emerillón. El emerillón, el rolling o como le quieran decir. Por ejemplo, este emerillón que veis, es este comparado con el de Carlon, a ver si lo encuentro, sí, para 28 kilos. Bueno, este que pone 28 kilos, si alguno ha visto el vídeo del atún, que sepáis es que este, es este mismo, este es el cruce. O sea, no uno como este, no, este. Y lo tengo aquí. Intacto, de recuerdo, por la pelea que aguantó, perfecta. O sea, estos 28 kilos aguantaron el inviste de un atún, que yo no sé si pesaría 50, 40 o 60 más, no. Y aguantó estos 28 kilos que pone aquí. Pero yo ya no me quiero arriesgar, porque si tiene que romper, que rompa por el hilo. El plomo, para mí, es un valor neutro y no tiene que romper por ahí. No tiene que ser ninguna cosa de peligro. Entonces, ahora ya, han traído ahora en el de Carlon unos nuevos que me gustan mucho, que son estos pedazos. Este pone que aguanta 76 kilos, con lo cual nos olvidamos de que pueda romper por el plomo. Entonces, aquí, engancho la punta del fluorocarbono, de la forma que hemos dicho antes. Y, como esto lleva alambre de un milímetro, pues esto hace falta 500 kilos para romperlo. Y nos aseguramos de que no rompa. Y ya está. Entonces, pues tenemos de varias medidas. Pero bueno, 61 kilos, 70. Pero yo prefiero esto porque, aunque sea grande, no lo van a ver, porque está metro y medio. Se van a estar mirando la caballa y no están mirando el plomo. Los señores del vivo, el aparejo del vivo, son los nudos. Para eso voy a probar, voy a hacerlo con este trenzado, azul, pero que se hace con el, como hemos dicho, con el fluorocarbono del 60 o del 70, dependiendo más o menos lo que queramos pescar. Más, no meterle porque no hay forma humana de romper ese hilo. A ver. Y si pescáis un atún, os vayáis a la obreña. Eso os lo digo yo por experiencia. Bien. Pues dependiendo del nudo que queremos hacer en el en el anzuelo, pues lo haremos primero o no. ¿Por qué? Porque si hacemos un nudo que requiera esta punta, pues no podemos poner la ancorilla aquí. Entonces, ¿qué hacemos siempre? Pues ponemos primero aquí y dejamos aquí un palmo y medio de hilo, para luego poder recortar. Aquí se puede hacer dos tipos de nudos principales. O el palomar, que es un nudo que da muy buen resultado, que es este. Vamos, mucha gente lo conoce por lo sencillo que es. El palomar es este. Se mete, ¿veis? Tiene que tener, tenemos que tener hilo de sobra para poder luego, para poner la ancorilla. El palomar es este. Se hace un nudo. Para mí es uno de los más efectivos, porque... Se mete por aquí. Y ahora, una vez que está metido por aquí, ¿veis? Y ahora se tira, se tira, se tira, para igualar. ¿Ve? Se tira, se tira, se tira, se igualar. No voy a tirar porque lo quiero deshacer para hacer otro. Pero bueno, se tira. Lo bueno del palomar es que este y este tienen la misma función. ¿Qué significa? Que si tiramos de los dos, el hilo no corta y se mantiene, porque el nudo es más o menos simétrico. Y aquí podemos atar la ancorilla. Pero bien, el que yo uso, que me gusta más... Vamos a ver si deshago esto rápido. El que yo uso y me gusta más es el, el glinch doble. Que es un nudo bastante sencillo de hacer. Y es este, mira. Vamos a hacerlo boca abajo. Bien. Un nudo. Pasamos. Otro nudo. Ahora voy a correr el hilo porque me interesa dejar el palmo que hemos dicho. Palmo o más. Vale, ya estamos aquí. Hemos dicho. Un nudo, o sea, una vuelta y otra vuelta. Y ya tenemos aquí la coca. En la coca esta, ahora cogemos este y hacemos uno, dos, tres y cuatro. Digo cuatro porque con los trenzados, perdón, con el fluorocarbono gordo no permite hacer más de cuatro. Porque si no se queda un zurullo de nudo. Y ahora con lo que sobra, está aquí, con lo que sobra, se cuela por los dos ojales que hemos dejado. Los dos, ¿lo veis? Los dos. Se ve perfectamente que entran los dos. Vale. Se tira para recuperar el hilo. Y ahora se tira de este. ¿Ves? ¿Ves? Ahí. Ya está hecho el nudo perfecto. Y este lo tenemos controlado. Tiramos de este para que salga. Porque no quiero que se me quede a la vuelta, sino que salga. Con lo cual, si estáis viendo, tenemos dos vueltas de hilo que no se van a ahorcar, no se cortan. ¿Por qué? Pues mira, tenemos este que es el hilo sobrante que va a la ancorilla. Con lo cual, si cogemos los dos y tiramos, no se parte. Es un hilo que aguanta bastante. Si el pescado entra en este, pues está haciendo su función. Y si entra en el otro, ¿veis? Que no se deshace. Y ahora, en el otro, hacemos exactamente lo mismo. Ahora hay que medir la distancia, porque no queremos que se nos quede muy grande. Aproximadamente unos 20 centímetros, 25. Uno, dos. Como veis, medimos distancias. Tiro, 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 tiro. Y aquí otros cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Pasamos por los dos. ¿Veis? Se ve por los dos. Este lo tensamos un poco y tiramos. Tiramos, siempre se tira de este para que haga su coca bien hecha. Bebe, 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 pum, pum. Generalmente el fruocarbono se moja. Para ayudarle a correr de este, no da falta. ¿Ves? Ya está. Y este ya se queda. Nunca cortar estos hilos al ras, porque puede ser que en la pelea se corra unos milímetros. ¿Qué hay que hacer este? Cortarlo y dejando un centímetro. Yo siempre dejo un centímetro. Bueno, ahí está. ¿Veis? Un centímetro. Y este, con este nudo, el lanzuelo ya está preparado. ¿Ahora qué hacemos? Pues desde aquí, metro y medio. Buscamos metro, metro y medio de hilo para asegurarnos que la caña nos podamos traer el señuelo, el pez. Y aquí le hacemos lo típico. Vamos a hacerlo más, porque vamos a cortar el hilo. Hacemos uno, lo que es el lazo de toda la vida. Uno y dos. El lazo, el lazo, el lazo. Que corra el resto. ¿Veis? Ahí está. Y aquí se puede cortar perfectamente a un centímetro también. ¿Veis? Ya tenemos el anzuelo preparado. Aquí va ya directamente al plomo que hemos dicho. En este caso le metí una grapa de estas que hay desde el caldo, que es 61 kilos. Que está bien. Hay que asegurarse de que no se pierda el pez por la porquería del plomo. Entonces, alambre, plomo, señuelo, un anzuelo y la ancorilla. Y ahora vemos cómo pongo la ancorilla, o sea, perdón, el anzuelo en la nariz del pez. Que es muy importante para que pueda nadar y pueda vivir. No se muera. Venga. Pasamos a los vídeos. Aquí tenemos la caballa. Hay que hacerlo rápido porque las caballas son súper délicas. Y se mueren con mirarlas. Se le pone la nariz. El anillo con hueso muy duro. Segundo anillo. Ah, neta. Pectorales. Que sea la piel que no sufra mucho. Y aleta anal. Y que no se nos muera porque estos, ya te digo, son delicadas con ganas. Y al agua. Vale, está viva. Perfecto. Mira, acaba de entrar al JIC un espetón decente. Pues esto es lo que le va a poner al vivo. Está vivo coleante. Y esto es un muy buen vivo. Lo que no sé es qué pedazo de bicho va a entrar a esto. Miedo me da. Vamos a probar. Le vamos a dar metros. Y que se recupere. Bueno, aprovechando que tenemos el motor, vamos a hacer un poquito de furricán con pez vivo. Es algo complicadillo porque se suele enganchar, liar, morir de todo. Entonces mira, yo he puesto los dos plumos que tenía a mano. Son 75 y 50, más o menos. Pues 150 gramos, 125. Y la caballa de la forma tradicional. Anzuelo en la nariz y luego un par en la panza para que enganche. Y pueda nadar. Y efectivamente, vamos a poner el motor un poquito en mucho alfa. Vamos a pillar unos... El parcurricán con vivo me gusta unos 5 km por hora. No más. Porque el pez se cansa y se lía. Entonces, no sé si lo veis, pero ahora mismo el pez va nadando perfectamente. Ahí lo tenéis. Lo voy a sacar un poco para arriba para que veáis. Ahora, se me ha ido el pez, pero el pez va nadando perfectamente. Va ahí nadando perfectamente. Que se ve. Más velocidad ya es perder el pez. Perder el pescado. Así que nada, vamos a darle hilo y para adelante. ¡Por favor! Espérate hermano ¡ uncool! ¿Es el pez hago amigos? ¡F. ¡El pez por el pez! ¡Y puso un hilo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!